Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que a mí me da un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año que no como lo mismo Y da la casualidad que, chico Ayer la vi, loco por ir donde ella Solita, y me desespero Señorita, tú sabes que por ti me muero Déjame hablarte, déjame orientarte Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Quiero, yo te quiero Sobrepasando los límites musicales Nesti, Víctor Nassi El verdadero Dream Team y único Dream Team Aquí no pueden inventarlo Tranquila Que yo te quiero Tú lo sabes Si yo te quiero Si sabes que por ti me muero Si yo te quiero